Hola amigos, buenos días. Estamos aquí en el Palacio de las Naciones. Acaba de finalizar un debate en paralelo a la reunión del Consejo de Derechos Humanos, donde ha habido una evaluación, un intercambio, sobre este primer año del sistema de transición en Colombia, después de los pactos de paz entre la FARC y el gobierno. Estamos con Ana María Rodríguez, que es de la Comisión Colombiana de Judistas, una de las personas que participó en este debate. Y te queríamos preguntar, Ana María, gracias por aceptar esta entrevista, de ese primer año del sistema de justicia transicional. ¿Qué es lo que vos recogés como más importante? A ver, primero que todo, Juan, muchas gracias por la invitación, por la entrevista. ¿Qué te puedo decir? Lo más importante es que en tan solo un año, y en algunos casos menos de un año, las tres instituciones del sistema integral en Colombia, es decir, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, han logrado poner en marcha ya sus tres instituciones, crear equipos de trabajo, empezar a hacer presencia en regiones, consolidar unas metodologías iniciales para desarrollar su labor, y empezar a generar el interés y la vinculación de las víctimas, de los cientos de miles de víctimas que hay en Colombia, y de también la sociedad en general. Bien. ¿Podés describir para la gente que por ahí no sigue muy en detalle, cuál es la actividad de esta estructura de la justicia transicional que se pactó en los Acuerdos de Paz? ¿Cuáles son estas tres estructuras que vos dijiste, la búsqueda, la justicia transicional, etcétera? ¿Podés describirla? Sí, digamos, son instituciones complejas con mandatos, digamos, y estructuras complicadas, pero en palabras muy sencillas. Entonces, lo que el acuerdo crea se llama un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es decir, un sistema de justicia transicional, que se compone de tres instituciones, unas medidas de reparación y unas medidas de no repetición. ¿Qué hacen estas tres instituciones? La primera, que es la Comisión de Esclarecimiento, fue creada para esclarecer, valga la redundancia, perdón, lo que ocurrió en Colombia durante décadas de conflicto armado y hacer recomendaciones y propuestas para generar reconciliación y convivencia. Es un mecanismo extrajudicial, es decir, no tiene ninguna relación con procedimientos penales o criminales, no tiene que ver con sanciones o penas privativas de la libertad, es simplemente un grupo de expertos y expertas en distintas disciplinas que van a elaborar un informe con la mayor participación posible de sectores de la sociedad colombiana y con la participación de quienes han hecho parte del conflicto en el pasado para contar la historia de lo que ha ocurrido en Colombia en estas décadas. Bueno, entonces, eso está en marcha, es el primer año y hay desafíos para seguir avanzando y mejorar y poder abarcar la totalidad de este procedimiento. Por ejemplo, ustedes están en la búsqueda, se mencionó en el intercambio, en el debate, de 100.000 personas desaparecidas, hay un órgano de búsqueda. Que es justamente esta unidad de búsqueda de las personas desaparecidas. También es una institución que no tiene carácter judicial, no tiene que ver con rendir cuentas ni con ser investigado o sancionado y su razón de ser es encontrar a estas más de 100.000 personas que están desaparecidas en cualquier lugar del territorio, personas que hayan sido desaparecidas forzadamente pero también personas que fueron secuestradas y de quien nunca más se volvió a saber o incluso niños o niñas que fueron reclutados forzadamente por los grupos armados en un momento dado y de quienes sus familias no volvieron a saber qué pasó. Bueno, hay sectores sociales donde parece ser que hay inconvenientes para poder detectar y ocuparse de los intereses de las víctimas. Además, ha habido un ensañamiento aparentemente en la represión de las dos partes que participaron en el conflicto sobre indígenas, sobre la comunidad LGTBI, sobre los negros y también, bueno, hay también un problema financiero porque hay que financiar toda esta estructura que tiene juristas, personas que trabajan y que lo están llevando adelante, toda esta jurisdicción. ¿Cuáles son los desafíos que a vos te llaman más la atención en los meses que vienen? Bueno, los desafíos son varios y varían un poco según cada una de las tres instituciones pero tú mencionabas ahorita uno que es muy importante y es el tema financiero por supuesto en un plazo corto porque estamos hablando de mecanismos transicionales es decir, que tienen una determinada duración en el tiempo y luego van a dejar de funcionar para poder cumplir con sus mandatos en este tiempo tan corto necesitan contar con un músculo financiero suficientemente fuerte que les permita hacer su labor y en particular la Comisión de la Verdad solamente tiene tres años lo que no haga en tres años y ya casi completa el primero no va a tener cuándo hacerlo después entonces la financiación es muy importante y desafortunadamente no se han recibido todos los recursos que se quisieran de parte del presupuesto público del gobierno nacional y se ha tenido que recurrir en una porción muy importante al apoyo de la cooperación de otros países que no necesariamente sería como debería ocurrir pero hay otros retos importantes tal vez yo mencionaría dos que pueden ser claves el primero tiene que ver con la continuidad e incluso el recrudecimiento en el último tiempo del conflicto armado en Colombia y en particular en algunas regiones esto tiene un impacto muy fuerte en la labor de los tres mecanismos porque la idea es que la Comisión de la Verdad pueda ir hasta los territorios y recoger las voces de las víctimas recoger los testimonios de quienes han estado involucrados en el conflicto la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos tiene que ir a hacer exhumaciones tiene que ir a buscar en cementerios tiene que buscar en ríos y en otros lugares los restos de las personas procesarlos, identificarlos, ubicar a los familiares y en el caso de la jurisdicción para la paz que es la tercera institución es el tribunal digamos que va a investigar y a juzgar a quienes son responsables por las violaciones ocurridas en el conflicto pues también necesita recoger evidencias también necesita documentar los casos y conseguir contacto con las víctimas en estos territorios y con la presencia de actores armados y la presencia, la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos pues es muy difícil que ellos puedan tener acceso a estas regiones y hacer esta tarea y en el mismo sentido pero al contrario con este riesgo de tener a las personas armadas allí las víctimas no se van a sentir seguras para colaborar con estos mecanismos sí, evidentemente perdóname te interrumpo el último desafío que es clave también tiene que ver con el compromiso de la sociedad colombiana y de quienes han estado involucrados en el conflicto justamente en la participación con estos mecanismos se espera que los excombatientes vayan a contar lo que ocurrió admitan la responsabilidad de lo que hicieron que los miembros del ejército o la policía colombiana también lo hagan que los que fueron miembros de grupos paramilitares también lo hagan pero además quienes en la sociedad han estado involucrados o han tenido conocimiento también deberían ir a contar sus voces sus versiones empresarios partidos políticos medios de comunicación iglesias grupos de académicos y hasta ahora no se ha visto ese compromiso tan fuerte de los sectores sociales y de los actores armados con la entrega de información a la comisión y a la unidad de búsqueda y esperaríamos que en el tiempo que viene este compromiso aumente y todos vayan a entregar la información para que podamos avanzar en el mandato de los mecanismos de este sistema y para terminar ¿qué apoyo podría dar el Consejo de Derechos Humanos a este proceso en Colombia? pues hay muchas posibilidades hay muchas cosas que tanto el Consejo como los distintos países que lo componen podrían hacer pero yo lo agruparía como en tres tipos de acciones una primera tiene que ver con mantener el respaldo al que hacer de estas tres instituciones y al que hacer del sistema pronunciamientos públicos de respaldo apoyo financiero apoyo político desde las capitales proveer asistencia técnica las experticias que correspondan a cada una de las tres digamos como un apoyo general y un respaldo a la labor de este sistema en un segundo lugar yo diría que está todo el tema de utilizar los mecanismos del sistema de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos para apoyar esta labor y allí hay dos cosas fundamentales una que el Consejo se asegure de que Colombia renueve la presencia en el país de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la renueve con la integralidad de sus funciones porque esta oficina tiene en el Acuerdo de Paz el encargo de verificar la implementación de este sistema integral y la garantía de los derechos de las víctimas entonces necesitamos que la oficina siga trabajando y necesitamos que los países le den su respaldo aquí en el Consejo cuando la oficina presente su informe en el próximo mes de marzo pero además el Consejo de Derechos Humanos tiene un experto en el tema de verdad justicia reparación y no repetición que es un relator especial y este relator especial que verifica la situación de estos cuatro derechos en cualquier lugar del mundo ha pedido visitar Colombia y el gobierno colombiano le ha negado la visita el Consejo tendría que convencer a Colombia de que cambie de opinión y acepte la visita porque en un momento en el que Colombia está haciendo un modelo para el mundo en temas de justicia transicional no tiene cara que el gobierno colombiano no quiera recibir al mayor experto del mundo en esta materia bueno Ana María muchas gracias vemos que es un vasto trabajo y que vamos a tener oportunidad de dar seguimiento periodístico a todo esto aquí en Ginebra desde el Palacio de las Naciones porque al tener la oficina de la alta comisionada una representación en Colombia hay un informe anual que es en el mes de marzo que se rinde anualmente desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini